A novia Brilena En el próximo video un tutorial de cómo usar un cuchillo No, es que trae esta Lo corto así Lo corto por ahí No se puede abrir No se puede abrir Ahí está, ya Como bien que lo cortara así Bien, dos Ok, ahora aquí ya abro loco Porque si no es madra, pues ya No es madrada Correcto 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 No se puede abrir ¡Suscríbete! 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 Cable de alimentación Fuente de poder Horrible, grande, gorda, pesada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y un HMI. Y un HMI. Lo chistoso es que el disco Aura está del otro lado. Normalmente siempre están aquí. O tal vez la caja está rubeza. O tal vez la caja está rubeza. Y un HMI. O tal vez la caja está rubeza. O tal vez la caja está rubeza.